Dar la cordial bienvenida a este evento organizado con mucho cariño para cada una de las madres catamayenses, para ese ser maravilloso que celebra este día tan especial en el cual todos los hijos, todos los esposos, todos los hermanos rendimos un justo homenaje a la madre, a ese ser único el cual llena nuestra vida y sobre todo a través de ese sacrificio ha logrado formar hombres y mujeres de calidad. Permítanme en esta noche también aprovechar la oportunidad para felicitar a la nueva madre símbolo, la señora Trimaneza Reynoso de Cedillo, por ser electa madre símbolo del cantón Catamayo, con merecidos méritos por esa dedicación, por ese trabajo, por ese reconocimiento que hace Catamayo en esta ocasión como madre símbolo de nuestro cantón y asimismo a la señora Carmita, una madre sencilla, humilde, pero que ha sabido sacar adelante a sus hijos y ha representado también de muy buena manera ser madre símbolo del año 2018. Que Dios las bendiga, que Dios las colgue de muchas bendiciones y realmente para esta administración ha sido un honor, un orgullo poder tenerlas como madres símbolos del cantón Catamayo. Bienvenidos a este evento especial para ustedes y esperamos que lo disfruten y que viva el Día de la Mata. Muchas gracias.